... Estamos con el diputado colorado, Fernando Amado, líder de Ballistas Orejanos y precandidato para 2019 ya. Es un país muy generoso, un partido más generoso aún. Y lo que sí, no tenemos problema, y eso lo hemos dicho, en asumir la responsabilidad en una situación como la que está el partido, competir por el liderazgo. Porque de eso se trata de ser precandidato en esta etapa histórica del partido. No es para ser presidente de la República, es para realmente liderar el partido y eventualmente, en el caso nuestro, notoriamente cambiarle el perfil al partido colorado. Habían pasado 3, 4 días de la renuncia de Bordaverdi, su renuncia de que ya no va a ser candidato por el partido colorado, que ella había empapelado en varias calles de Montevideo con unos carteles que decían ahora sí, ahora sí, ¿qué pasa ahora que se fue Bordaverdi? Bueno, yo creo que pasan varias cosas. Primero, el partido inicia un mejor relacionamiento interno. Pedro, en algún sentido, terminaba siendo un obstáculo para ellos. Y después del anuncio de Bordaverdi, lo que ha sucedido es que los distintos sectores, más allá de nuestras diferencias, algunas que son grandes, podemos relacionarnos de manera mucho más fraterna. Lo segundo, en el caso nuestro, concreto, que venimos ya desde hace bastante tiempo siendo muy crítico con la dirección de Bordaverdi y con el perfil que le fue dando al partido colorado Bordaverdi, y vamos a Uruguay, se abre una enorme oportunidad para nuestra propuesta. ¿Por qué? Porque había mucha gente que eventualmente podía simpatizar con lo que nosotros decíamos, con lo que nosotros proponíamos para el partido colorado, decir renovarlo, renovarlo no solo generacionalmente, sino ideológicamente, devolverlo a sus raíces, a esas ideas vallistas de Valle de Bordoño, Domingo Arena, etc. Pero estaba la sana duda, y yo creo que legítima, de decir, bueno, está todo bien, pero ¿y no terminará sumando al partido de Bordaverdi al final del día? Porque Bordaverdi después en la interna te puede ganar. Y si gana Bordaverdi, ¿qué pasó con el cambio? Nada. Bueno, del momento que Bordaverdi pasó al costado, se genera otra realidad dentro del partido, en la cual yo creo que, digamos, en el caso de nuestro planteo político, tiene enormes posibilidades de éxito, ¿no? De éxito en el planteo y de éxito, yo diría, en la implementación, después de la elección interna y las elecciones nacionales. ¿Pero no cree que debió esperar un poco antes de empapelar las calles con sus rostros? Yo no soy hipócrita, y pocas veces soy políticamente correcto. Entonces, me parece que, digo, algunos tendrían que velar, digamos, el retiro de Bordaverdi porque eran sus compañeros de ruta, porque eran quienes creían que Bordaverdi a lo mejor fue el partido colorado, etcétera, etcétera. En mi caso, no. ¿Ya los tenía pronto los carteles o los mandó a hacer? No, no, no. Fue una situación que se fue dando. No es novedad igual que nuestro sector, Vallitas Orejano, está desde hace ya un año, ahora en septiembre cumplimos un año, con el claro objetivo y el claro desafío de ganar la interna del partido colorado y a partir de allí cambiar la cara del partido colorado. Eso es algo que lo hemos repetido muchas veces. O sea, nosotros queremos, Lola, digamos, con esta situación del partido, no le sacamos el cuerpo a la situación y queremos dar un paso adelante. Entonces, en ese sentido, no es algo nuevo. Cambia las circunstancias porque no se puede ser hipócrita ni necio en no tener claro que la figura de Bordaverdi en particular es una figura muy importante, con mucho peso. ¿Y qué generaba eso que tú me preguntabas? O sea, generaba eso de decir, bueno, a mí me gusta la propuesta de ustedes, me gustaría sumarme a eso, pero tengo el miedo y me quedo a mitad de camino y por eso no me termino de jugar, de que capaz que al final del día termine sumando para Bordaverdi. ¿Usted empezó su carrera política desde Vamos, Uruguay? No, empecé mi carrera política en el 2001, en el foro vallista con Sanguinetti. Bien. Allí empecé a militar, tuve mi primera lista y en el 2004 saqué una lista propia con todos veintañeros en ese momento, jóvenes veintañeros, veintiuno, veintidós, veintitrés y salí convencional nacional y Martín Bueno salió convencional departamental de mi grupo en el 2004. Es decir, yo estoy en política mucho antes de Bordaverdi. Bueno, pero entró al Parlamento con Bordaverdi. Sí, lo que pasa es que el crecimiento, eso a mí me parece muy interesante porque a veces a mí me puede legítimamente preguntar a alguien o a veces hasta increpar, decir bueno, pero Bordaverdi ayudó en el crecimiento de tu carrera política. Bueno, sí, obvio, pero lo que pasa es que uno es un producto que entra a los 18, 19 años en militar, siendo, digamos, alguien que no influía nada en la interna del partido y poco a poco va agarrando músculo, va agarrando volumen, va agarrando experiencia, va agarrando bagaje, se va fogeando y va creciendo. Y, digamos, yo no voy a negar de que, sobre todo el primer Vamos Uruguay, que fue desde que se funda en el 2007 y yo fui parte fundador de ese sector, hasta la primera elección, fue un sector en el cual nosotros nos sentíamos cómodos e identificados porque tenía las banderas de la renovación, de la ética, de la transparencia, de la nueva forma de ser política, del nuevo partido colorado. Todas cosas que nosotros coincidíamos, del recambio nacional, de desplazar a los viejos liderazgos de Sanguinetti y de Jorge Valle, es decir, con todo eso nosotros comulgamos. Lo que pasa es que después, a partir del 2010, 2011, 2012, Vamos Uruguay ya desde el poder, es decir, desde la mayoría del partido y desde una posición de tener una bancada legisladora importante en el Senado y en diputados, comienza, digamos, a influjo de Pedro a cambiar sus banderas iniciales, fundacionales, y por eso pasa lo que pasó, como por ejemplo el ingreso de figuras que antes representaban en la etapa fundacional para Vamos Uruguay los anticristos de la política dentro del partido y los que habían sido causantes de todo lo que le había sucedido al partido, bueno, empiezan a ingresar a Vamos Uruguay con total naturalidad. Por ejemplo, Sanabria. Por ejemplo, ese es un ejemplo claro, pero hay muchos más. Todo lo que había sido un planteo primero, llamémosle por la positiva, sin pagando el copyright a la calle Pou, en donde Vamos Uruguay era un planteo simpático, un planteo que trataba de generar puentes, un planteo de que generaba propuestas, que tenía otro talante, que Pedro Bordaberri ahora, el 19 de junio, se cumplió aniversario, digamos, y ustedes mismos hicieron una nota acerca de la poca encarnadura que agarró de aquello del nunca más de Tabaré Vázquez. El primer Vamos Uruguay era el Vamos Uruguay donde Pedro Bordaberri y todos nosotros fuimos a la plaza a abrazar al presidente de la República y acompañarlo en su idea de general nunca más. Ese era el primer Vamos Uruguay, el inicial, el fundacional, con ese talante. En ese nosotros creíamos, confiamos y nos sentíamos cómodos. Después empieza a cambiar mucho y a veces lo que al ciudadano le cuesta entender es, bueno, si tuviste tanto ahí, ¿por qué después te fuiste? Y en realidad es como la pareja, o sea, son procesos largos en donde se va desgastando la relación política, la relación de confianza. Y vos a la primera de cambio que tenés una dificultad, en tu matrimonio, en tu pareja, no te vas de tu casa. Tratá de construir, tratá de apostar de vuelta. En política es igual, o sea, tratá de construir, tratá de apostar de vuelta, tratá de creer, tratá de curar la herida que te dejó ese diferendo, esa dificultad, ese encontronazo político. Y eso a mí me pasó varias veces con varios temas, hasta que llega un momento en donde te das cuenta que no va para más. Hoy tenemos un partido colorado que la encuestadora que le da más creo que le da un 8% y que está bastante dividido internamente. De hecho, en la última convención nacional terminaron, hubo dos dirigentes que terminaron a los piñazos. ¿Cómo se hace para reconstruir desde adentro un partido que está, por lo menos, golpeado? Yo creo que es el, esto es difícil y capaz de entendérmelo, yo creo que es el mejor momento del partido colorado. ¿Por qué lo digo? Yo entré en el 2001, ¿no? Eso a mí capaz que me genera mucha dificultad para imaginarme otros tiempos, ¿no? Entonces yo, desde que llegué, entré a un partido colorado que estaba en el gobierno pero que se iba junto a la catástrofe y nunca gané una elección. O sea, siempre presencié una etapa, la peor etapa, digamos, del partido colorado de deterioro desde el punto de vista del poder político, electoral, y de mi punto de vista, desde esa sensación, digamos, de desorganización, de desarmado, etcétera, etcétera, y de falta de optimismo, ¿no? ¿Por qué digo que es el mejor momento? Porque cuando uno, fue un poco lo que yo viví cuando llegué y en los primeros momentos, también después que se perdió la primera elección en el 2004, ¿no? Con el 10%, con la peor votación de la historia, está esa sensación, o yo siento que existía esa sensación, de que cuando vos estás en el poder, son mucho más las tentaciones para aferrarte al poder que para seguir tus ideas. Entonces, bueno, las ideas sufren recortes bastante gruesos si es en pos de quedarte en el poder. Cuando estás cerca del poder, con la posibilidad de llegar al poder, pasa exactamente lo mismo. O sea, no te jugás mucho por tus ideas, porque tenés que hacer equilibrios para tratar de, bueno, que la ecuación dé y llegues al poder. Es lo que le pasa hoy al Frente Amplio y lo que le pasa al Partido Nacional. O sea, el Partido Nacional se siente cercano a la posibilidad de llegar a ganar la elección y, por tanto, tiene que tener una actitud muy medida. Es decir, más que jugarse por las ideas, se juega por una cosa de análisis permanente de estrategia política, ¿no? Y de táctica política. El Frente está aferrado al poder y no quiere irse del poder. Y hace lo mismo, ¿no? Para quedarse en el poder. Entonces, el lugar de las ideas empieza a tener poco, y de las convicciones y de las banderas históricas en las que se cree, empieza a tener poco espacio. En cambio, el Partido Colorado no tiene nada para perder. Es decir, todo lo que tiene es para ganar y desde un lugar mucho más romántico. Entonces, para mí es el mejor momento para poder construir los cimientos de un Partido Colorado que, bueno, va a tener un rol distinto al que tuvo preponderantemente en el siglo XX, que fue el de gobierno. Bueno, ese no es el rol que tenemos hoy en la historia contemporánea ni el que vamos a tener en los próximos años. Podemos tenerlo de repente dentro de 20 o 30 años, pero no en la próxima elección o en la siguiente. Entonces, podemos construir y rearmar al Partido Colorado desde lo más importante que tiene un partido político, que son las ideas y las convicciones, sin apuro, sin la necesidad, por eso, de recortar nada de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que sentimos, diciendo lo que nos parece, sin medir costos políticos que nos puedan hacer bajar un punto, dos puntos en una encuesta, que nos puedan poner ante la posibilidad de perder el gobierno o de no ganarlo. ¿Qué es lo que le pasa a los partidos que hoy están disputando el poder? Entonces, yo creo que es un momento espectacular para el partido. El expresidente Sanguinetti hace poco dijo que se necesitaba un partido colorado fuerte para que la oposición pueda ganar en las próximas elecciones. ¿En ese papel es que usted ve el partido colorado como la ayuda para que el partido nacional pueda llegar al poder? No, yo creo que ese papel es un papel que no es digno, digamos, de la historia del partido colorado y no es digno de quienes hoy estamos dando todo por el partido colorado. O sea, nosotros no nos damos para ser, digamos, el apéndice de nadie, o no estamos para tratar de ayudar a otro a llegar al poder. Porque si no, estaríamos en la misma lógica que acabo de decirte que no quiero estar y que me parece que es espectacular la situación histórica del partido porque no tiene la necesidad de estar en esa lógica. Entonces, a mí me parece que el papel del partido colorado es otro. es el de terminar con esa situación, digamos, de amorío del pasado reciente con el partido nacional, de esa cosa automática que muchos blancos hasta lo dicen con naturalidad. Bueno, está, ustedes denle a esto octubre que después vienen con nosotros. Eso, no sé, está por verse. ¿A quién votó usted en el último balotaje? Si me quiere decir. Sí, en el último balotaje voté en blanco. O sea, entusiastamente en blanco. Lo dije más de una vez. Incluso cuando salí, me acuerdo, de la reunión con Vázquez en el medio de la primera vuelta y la segunda vuelta, cuando muchos especulaban, me decían algo muy soradista. Me decían, no, seguramente arregló un cargo con el frente. El cargo yo ya lo tenía. Yo iba a ser diputado. No necesitaba arreglar nada. Digo, si esa era la mentalidad, ¿no? Que no era, pero digo... Y una de las cosas que dije cuando salí, ¿de acuerdo? Si yo puedo ser desde el Partido Colorado alguien que genere un nuevo puente con el frente amplio como Partido Colorado institucional en el cual podamos tener un relacionamiento político maduro, que los sirva a los dos y les sirva al país, lo voy a hacer. Y es lo que he estado haciendo. Por eso me llamó un poco la atención la sorpresa de hace unos meses cuando me reuní con Miranda un par de veces. Era por el tema de la revisión de cuentas, pero en realidad fue mucho más que eso. Fue en un gesto de vuelta, un símbolo importante de decir, bueno, a ver, nosotros no queremos ese país de las dos mitades, ¿no? En donde el frente amplio te dice de que está todo espectacular, que este es el país mejor del mundo y que en el 2005 lo único que se ha hecho son aciertos, se han cometido aciertos. No hay errores, ¿no? Y cualquier atisbo de crítica, ah, es o la prensa derecha o es una conspiración continental de la nueva derecha, etc. Pero tampoco somos como el Partido Nacional que plantea lo mismo al revés, o sea, plantea como que el Uruguay se cae a pedazos. El Uruguay no se cae a pedazos. Estos 12 años no fueron una década perdida. Eso me parece que es un dato objetivo de la realidad. O sea, la gente en términos diarios recuperó calidad de vida, vivió mejor, etc. Entonces, yo tengo pila de crítica para hacerle al frente amplio. Por ejemplo, no se han hecho ninguna de las reformas que creo yo importantes. De hecho, bueno, reforma educativa no hubo. Reforma, digamos, de lo que va a ser la necesidad de estar preparados para una nueva realidad del mercado laboral, sobre todo a la gente joven de permanente cambio, de permanente formación para poder saltar de un trabajo a otro. No existe más aquello que entrabas a una empresa y si eras bueno, responsable y trabajador, terminabas jubilándote en esa misma empresa. Ese Uruguay no existe más, ese mundo no existe más. Entonces, hubo una cantidad de reformas que quedaron en el debe, que no se hicieron y que es una lástima que no se hayan dado. Ahora, ¿eso quiere decir que el Uruguay se cae a pedazos? No. ¿Quiere decir que fue una década en donde, por eso, los uruguayos vivieron mal? No. Entonces, yo me siento muy cómodo con un partido colorado que con mucha naturalidad analice, critique y apoye, eventualmente, según las circunstancias, las cosas que haga el gobierno, las cosas que haga la oposición. A veces puede votar conjuntamente con la oposición, a veces no, a veces puede apoyar al gobierno. Comumente hoy el partido colorado vota con la oposición. Sí, sí. Y usted también. Lo que pasa es que hay mucha más prensa y mucha más visibilidad de determinados temas en donde se genera esa confrontación. Y no es común que se vea como un hecho periodístico a cubrir o a destacar las muchas, me animaré a decir, decenas de decenas, iniciativas que votamos muchas veces con el Frente Amplio. Lo que pasa es que eso es una noticia. O sea, en términos generales y periodísticos, y eso yo no lo critico, o sea, son criterios y está bien. O sea, yo no me meto en eso. Pero el dato objetivo es que en general no es noticia, no es novedad si sale algo por unanimidad o si sale alguna iniciativa en el Parlamento con un gran apoyo parlamentario. Lo que es novedad es cuando falta un voto o cuando claramente hay una confrontación entre oposición y gobierno. Usted se casó hace poco. ¿Cuánto hace? Un poquito más de un mes. Un mes y poco. Ahí está. Una semana. Y en el momento del carnaval carioca empezaron a aparecer unas caretas de Valle de Ordóñez. ¿Cómo tomaron esto sus amigos dirigentes? ¿Les pareció simpático o les pareció un poco desproporcionado? Yo no me imagino un casamiento de gente de Frente Amplio con máscara de Seregni o del Partido Nacional con máscara de Aparicio. De Wilson, capaz. No sé. Para mí fue un toque natural. O sea, a ver, cuando... En el caso mío, ¿no? Hay gente que lo vive distinto. Pero yo hago política desde que... Por eso tengo 18 años. Desde antes ya sentía la política y no me imagino en ningún momento no haciendo política. ¿Eso quiere decir en política activa con un cargo? No. Pero me imagino toda la vida militando, ¿no? Entonces, cuando uno cree en determinados ideales, está enamorado de determinados ideales, determinadas figuras políticas, en el caso de Valle de Ordóñez, hoy además tenemos... Los vallistas tenemos la felicidad interior de haber ganado la batalla cultural. Son todos vallistas en el Uruguay. Todos. O sea, es muy difícil encontrar a alguien que te denoste a Valle de Ordóñez. O sea, acá todos son vallistas de Valle de Ordóñez y todos tratan de arrimar agua para su molino diciendo que son vallistas. O sea, la batalla cultural ganamos. La electoral la venimos perdiendo. Y lo que tenemos que volver a recuperar es justamente el conectar, el amoldar, el amortiguar el vallismo con el Partido Colorado. Pero a mí me pareció algo natural. O sea, se dio naturalmente... ¿Había dirigentes del Partido Colorado en el caso? Sí, estaba el exministro Llamandufado, con el cual tengo una relación de amistad entrañable. Estaba Leonardo Costa, fue prosecretario de la presidencia de Jorge Valle, con el cual también tengo amistad. Estaba el diputado Pepasqué, estaba el diputado Tabarri Viera. ¿Se pusieron la máscara? No recuerdo haberlos visto en esa situación. ¿Lo invitó a Bordaberri el casamiento? Bueno, se responde por sí sola. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti.